¡Hola, mi gente! ¡Santo bello, mi corazón! ¡Santo bello, mi corazón! ¡Santo bello, mi corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ella quiere bailar, apretadito, este beñadito! ¡Vamos a bailar! ¡Ella quiere bailar, apretadito conmigo! ¡Ella quiere gozar! ¡Ella quiere bailar, apretadito conmigo! ¡Ella quiere bailar, apretadito conmigo! ¡Ella quiere bailar! ¡Ella quiere bailar, apretadito conmigo! ¡Ella quiere gozar! ¡Ella quiere bailar, apretadito conmigo! ¡Ella quiere bailar, apretadito conmigo! ¡Ah! Por donde sea, venga tu conmigo, a mi el beat Y dale pa' mi como si fuera el beat Fregny, eso que onda me, dale paramos O continuamos, tú dime Para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, para arriba, para arriba Para arriba, venga para arriba Quiero saber cuándo se va a brillar tu corazón Salma de Dios del corazón con la mano arriba y dice Mano arriba, 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 eso, 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 eso Muchos aludidos a los que les gusta la fucusa Bueno, antes que todo, quiero darle gracias al creador por permitirme estar aquí en Totalima Agradecerle también al staff de que está organizado este evento Por dar la oportunidad de estar aquí A ustedes por venir, para sentarse, a mis amigos Creo que hay muchos aquí que han venido Que vinieron por ver los escorpiones Saluditos, levanten la mano Saluditos a la vida Y a mi hermano, y a mi cuñada, a mi papá Quiero explicarles, bueno, como ya saben Los escorpiones somos un dúo Yo con mi persona y yo sin Higatón Pero por motivos personales Higatón no pudo viajar, pero lo tendremos aquí el viernes Y estaremos en el otro evento que estamos organizando Con Álvaro y con Don Héctor El 28, así que los esperamos Con el show completo de los escorpiones Ahorita les vamos a dar unas pruebas nomás para que lleguen Vamos Líguez Y seguimos bailando Vamos Líguez Vamos Líguez Vamos Líguez ¡Oh! ¡Gracias! 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 Bueno. Traemos disco para regalar En El Salvador las mujeres son Pero la mera ¿Cómo? Bueno, necesitamos una señorita Queremos hacer una dinámica con señorita que sean pila para bailar Que se pongan un solo perrear Dos, dos, dos ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? ¿Qué pasa ahorita? ¿Tiene una más Olimpia? ¿Un aplauso? ¿Cuánto se te traigo? ¿Qué pasa ahorita? A ver, necesito una más ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué pasa ahorita?